Hola y bendiciones. Dios dice, Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres y busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Eso dice el Salmo número 14 en su segundo versículo. Dios está mirando a hombres y a mujeres buscando personas inteligentes. ¿Y cómo marca Él la inteligencia de una persona? Viendo cuánto busca a Dios. Buscar a Dios es de sabios, buscar a Dios es inteligente. Negar la realidad de Dios, la Biblia dice que es una necedad. Los necios piensan Dios no existe, pero son gente corrompida y comienza a hablar de que son personas que prefieren no estar con Dios. Entonces, la necedad y la inteligencia se miden desde el mundo espiritual, desde los ojos de Dios, de una manera simple, viendo los dos aspectos. El que busca a Dios o el que niega a Dios. Entonces, creer en Dios, acercarse a Dios, no es de fanatismo. No es fanatismo, no es de personas poco inteligentes. Creer en Dios significa que tu corazón estuvo abierto para entender que hay algo más allá que lo que nuestros ojos pueden mirar. A veces el orgullo humano dice, si no lo veo, no lo voy a creer. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que creyeron sin ver. Entonces, él dice que Dios está mirando, Dios está mirando a ver quién es inteligente y lo mide de acuerdo a su manera de buscar a Dios. Aquellos que buscan a Dios, que son sabios en Dios, reciben mayor sabiduría porque recibimos la mente de Cristo. Eso nos ayuda a romper toda clase de límites porque estamos caminando en la atmósfera sobrenatural del cielo. Los que aprenden a confiar en Dios, a creer en Él, al tener un encuentro con Él, empiezan a cambiar muchas cosas en la tierra, como por ejemplo nuestra capacidad de romper límites, como dije hace un momento. Pero también encontrarnos con Él nos permite obtener respuestas de nuestras oraciones, nos permite echar mano de las cosas espirituales sobrenaturales que están disponibles para los que son hijos de Dios y recibieron a Cristo en su corazón. Buscar a Dios es lo más inteligente que podemos hacer. Yo te animo a que sigas con este corazón. Si te detuviste y te tomaste un par de minutos para ver este devocional, es porque te interesan las cosas del cielo. Abrí tu corazón a Dios, pedíle perdón por tus pecados, y si sos cristiano y ya sos salvo y ya caminas con Dios, no te sueltes jamás de la mano de Él, porque es lo más inteligente que podemos hacer. Dios está mirando a ver dónde encuentra personas que, por su inteligencia emocional y espiritual, lo están buscando a Él. Por ser así, yo te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo lo que estás haciendo. Y declaro que si caminas de acuerdo a Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga.